Minuto de noticias Ataque a Cristina Rechazaron la excarcelación de Díaz, quien dijo que le tiene miedo a Brenda Uliarte. Comenzó el debate en el Senado para tratar el proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Reservas El Banco Central compró hoy 340 millones de dólares y acumula 3.100 millones en lo que va de septiembre. Paro de petroleros en Neuquén tras la explosión e incendio de una refinería que dejó un saldo de tres muertos. Reducción a la servidumbre El Teto Medina pasará la noche detenido en Berazategui y será indagado este viernes. 16 años después, todos absueltos. La justicia benefició a los cinco acusados por la muerte de Matías Bragañolo. Las redes andan diciendo Artistas juntaron más de 300.000 firmas para que Instagram deje de copiar a TikTok. Más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes.